Ahí está valientemente, hay un saque lateral, Rincón es el papá del medio campo, él manda, él ordena, se sirve la jugada, dentro del área media vuelta, a ver quién llega, aquí está la oportunidad de gol, cabezazo, y gol, y gol, y gol, y gol, gooooolazo, madre mía, golazo de Salo, y Guerrita lo ayudó, goooool, gol, vino tinto, gol de Venezuela, Caracas, Tarampito y Carampula. En el momento más importante, en el momento cumbre, no había marcado, Rondón un gol, con el nuevo cuerpo técnico en el partido más importante, en el debut de la Copa América, ya había preavisado, la pelota que le mete a Rondón, aquí se aviva en el lateral, Arango que la mete, y allí, muy bien Rondón, cambiándole la trayectoria, la pelota, señores, gol de la Riga tinto, y el segundo cabezazo siempre es gol dentro del área, lo hace Guerrita, se la pone de cabeza, para que cabecee, finalmente, y el palo más lejos del arquero, voló, voló, literalmente, voló, pero nunca alcanzó ese cabezazo de Rondón, merecía el gol Venezuela, y lo consiguió, arriba Venezuela.